Yo, ese tiempo lograo Yo, yo Goldie Es por aquelito MC Cassidy La encarnación Goldie Yo Can't see, you can fuck with me Es Ortega, derribando torres de MCs, yo Can't see, you can fuck with me Es Cassidy, derribando torres de MCs Jenga, jenga, tienes muy suerte a la lengua Jenga, jenga, ahora que aguante lo que venga Jenga, jenga, tienes muy suerte a la lengua Jenga, 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 yo Jenga, jenga, aquí hay plomo pa' todo el que venga Yo saco mi 30-30 y no me importa lo que tengas Herramientas lentas, rápidas, full automáticas Y en esto, papi, te hace falta práctica Gramática, estática, táctica De lo que sea, si frontejas Herramientas, Ortega, al infierno te estrella Mientras que tu jevo la peña me chambolea Es MC Cassidy, Billy Garteniente Razón por la cual a Cavalucci le faltaron un par de dientes Un estilo combinado con kilos Callejeros finos, letras que penetran como tiros Así que vete preparando para una serie de impactos Simultáneos, como un mordisco, una camión Tres voló en el cráneo, mi golpe es instantáneo Tu triunfo momentáneo Yo, yo, can't see, you can fuck with me En Ortega, derribando torres de MCs Yo, can't see, you can fuck with me Es Cassidy, derribando torres de MCs Yenga, yenga, tienes muy suerte a la lengua Yenga, yenga, ahora que aguante lo que venga Yenga, yenga, tienes muy suerte a la lengua Yenga, 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 yenga Y el palaco de nuevo, mira lo que tengo Yo, 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 son AK47 Que escupen fuego Te desmonto, mami, mancha Mientras mi canción yo pego Se me satisface el ego No hay después ni luego Ni de poco compasión Aunque haiga luego Tanto baby, ratty, gringo Están jugando al bingo Buscando cantantes pa' poder tirarme Cuando yo solito puedo contra todo Estoy de codo porque ese es mi modo De no ensuciarme con el lodo Yo fango A bebé lo tengo, destingo Al tango, le quito el rango Eres un perdango Tú eres la bango La de la más mala Alabará el polacán Luego te cantará Luego tú te matarás Porque no aguantará Castigo, mamba, cabral Si yo no pego, me dio ni un post Tú no vales la cachaca Tú me lo lleves Bebe, vene Conmigo te mueres Aunque me dicen que le estás pegando el perro A todas las mujeres Porque tú le tiras a las mujeres Si apariencia que K tú tienes Y casi todas mis mamichos Que contigo no se vienen No se vienen Ups, ups, cabramba Caramba Mi música represento como Richie Ballas La música bamba Me encanta Mujeres en faldas No como el bebé tal Que le gusta usarlas Y modelarlas Canto hip hop Para el corillo En forma de camp Masticas, tranca Pongo el micrófono en tus nalgas Atácate Conmigo no puedes arpiar No es culpa mía Si ya hay too much Te quito lombia Letras fijas Cada vez que canto Raspan como Lija Guardo misterios Como la tabla de Fija MCs morirán Y nos reencarnarán Cuando casi di de muerte Con tormenta lirical Jenga 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 Tienes muy Suelta la lengua Jenga Ahora que aguanten Lo que venga Jenga Tienes muy Suelta la lengua Jenga C drop Jenga ¡Fuera!